En realidad, en el último número, cuando decimos el 82%, eso viene a colación de una pregunta que le hacíamos a los encuestados sobre si conocía alguna política educativa actual del gobierno provincial o el gobierno nacional. Y ahí es donde nosotros nos llevamos la sorpresa de que la población no conoce nuevas políticas educativas. Sí conoce las anteriores del gobierno nacional, que son las de Conectar Igualdad, las de los fines, que algunos se siguen implementando. Pero de esta no hay una política educativa fuerte. No así, por ejemplo, conocen al ministro de Educación Nacional, a Esteban Burrich, saben que es el ministro de Educación, pero no saben cuáles son las políticas educativas nuevas. Eso es, digamos, como que hay una gran diferencia de lo que es la forma de comunicación que tiene el ministerio para con la personificación del ministro y muy distinta de las políticas educativas. Bien, y en relación a, vos decías, el 62% de los platenses apoya lo que es el reclamo docente en el reclamo paritario salarial. Claro, sí. Está bien enfocado sobre la cuestión del sueldo. Obviamente, ahí en ese porcentaje tenés padres que mandan a sus hijos a la escuela pública como también a la escuela privada. Entonces, tenemos que tomarlo desde una perspectiva muy amplia porque en realidad algunos te dicen, bueno, sí, estamos de acuerdo, pero también necesitamos llevar a nuestros hijos a la escuela. Queremos que no sigan perdiendo semanas de clase porque después, en definitiva, como ya hemos vivido los años anteriores, no lo terminan de recuperar más. Y ahí surge, disculpame, te interrumpa, ahí surge una otra consulta que nosotros hicimos, una pregunta que es, bueno, si vos tenés la posibilidad de cambiar a tu hijo de la escuela pública a la privada, ¿lo harías? Y un gran porcentaje te dice que sí. Pero, ¿dónde radica en la cuestión del cumplimiento de los 180 días de clase? Sí, de la posibilidad de llevarlos y de que asistan. Claro, eso es fundamental. No quieren que los chicos pierdan horas cátedra. Con lo cual, digamos, se podría leer de eso que hay un apoyo a lo que es el reclamo salarial, pero no tanto a los paros. Claro. No, hay, digamos, la cuestión del paro, sobre todo acá en la Ciudad de La Plata, que se padece mucho porque tenemos la estructura provincial y la estructura municipal, se padece mucho. Cuando hablamos de paro y hablamos de cortes en la Ciudad de La Plata, es como, digamos, pesado para nosotros. Pero sí están de acuerdo en que, digamos, la lucha docente siga hasta llegar a un acuerdo. Nadie está, digamos, las personas nos decían, no estamos, no sé, digamos, no vamos a aceptar, digamos, que le regalen la plata, pero sí que el sueldo sea acorde a la inflación que se está teniendo. Claro. Y este dato que hablaba de que prácticamente la mitad de los encuestados opinaba que la educación es mala, ¿esto es sin diferenciar público o privada o hablaba solo de la pública? No, no, esto es solamente público. Pero, digamos, ahí lo importante es que la gran mayoría que ha dicho que es mala o muy mala es a partir de los 35 o 40 años en adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de comparar su calidad ecuativa en sus años de escolaridad con la de sus hijos, sus sobrinos o la escuela pública de hoy. Digamos, se llega a este resultado no por una cuestión de un año o dos años de gestión, sino por muchísimos años, son décadas, dos décadas seguramente de un deterioro de la educación pública. Ahora, eso es en una visión general, no son cuestiones puntuales de lo que es la escuela pública. Gracias. 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 Gracias.